Música Que tal luce ese par de bajitos Carbon Audio Este es un Audi que se está exhibiendo en The Big Show Evento realizado en Whiskey Lucan En el Estado de México Me llamó la atención el display, el diseño Que se aventaron aquí en la cajuela Para integrar el sistema de suspensión que es Aiklid Con ese par de subwoofers Carbon Audio También Carbon Audio es una marca que ha pegado bastante bien En el gusto de los entusiastas del Car Audio Lamentablemente no está el propietario para preguntarle con qué está alimentando ese par de bajitos Pero bueno, no nos quitamos el gusto de hacer una toma a esa caja acústica Con par de subwoofers Carbon Audio ¡Gracias! 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 Bajos ¿Ok? Este es uno de los vehículos que se destapó en este Big Show. Y aquí amigos nos encontramos un Volkswagen Polo con subwoofers de la marca JBL. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.